hola a todos mira cómo estoy para que podáis ver a a rocky bueno hoy vamos a hacer un especial 300 suscriptores y además vamos a contar muchas novedades qué vamos a hacer en este vídeo pues sacar a todas mis mascotas que son unas cuantas y pero primero vamos a hacer los saludos este saludito va para marian mmf ella también le salga mucho y lo comenta y lleva suscrita mucho tiempo en el canal y este saludo va para ella bueno pues vamos a antes de entrar en lo de las mascotas que iba a ser un vídeo un poco largo porque vamos a sacar a todas las mascotas que tengo o todos los animales nos quiero comentar que tengo en facebook una página que es la diosa de evano ahí podéis ahí os pongo cuando he subido un vídeo sólo hablo cosas sobre maltrato animal sobre denuncias sobre cosas que están mal de los animales podéis poner fotos de vuestros animales podemos hablar o mandarme algún vídeo enseñándome vuestros animales en la página de la diosa de evano así que os espero para que me mandéis la invitación y os poder contestar bueno pues hoy el primero que sale es rocky aquí es un west y pero mira la cámara es un west y que va a hacer 13 años está con nosotros y es súper cariñoso sale muy poco pero se le escucha porque siempre está abriñendo cuando saco los animales porque los quiere cazar a todos así que ven rocky que te vea y mira que ha ido a la pelu mira qué guapa está uno para el quito mira así ya está ya está nada más que quiere besar y escuchar y que y que le hagamos cositas es súper cariñoso y lleva con nosotros casi 13 años porque nos trajimos con un mes y medio así que rocky es el primero de la lista de los animales así que vamos a seguir buscando bichitos hasta ahora oye aquí tenemos a chiqui la escandalosa es muy escandalosa la tengo hace dos años ha sido papillera la traje me la regalaron cuando tenía 22 días nací el 1 de diciembre pollito chichi hoy que bien tu nombre es muy cariñosa pero ya sabéis que conmigo que no puede convivir con nadie nada más que conmigo y bueno pues aquí está la la noquita por órdenes casi de las después que el perro está ella y la cobaya que también tiene dos años conmigo hola 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 mi amor hola mi vida hoy di los besitos y le tiene mucho cariño la verdad es muy escandalosa muy petardita pero la quiero un montón se nota cuando crías al animal cuando te ve cómo se pone el cariño que me tiene y el futuro entonces la quiero un montón y ahora yo sola en una jaula porque no quiere compañía nada más que de la mía y la saco todos los días está conmigo conmigo y ya está es lo único que quiere y dices cómo te llamas chiqui y díselo menos pollito chiquitito dice muchas cosas pero cuando está conmigo se pierde chiqui chiqui dile bueno adiós vamos a buscar a otro sí vamos a buscar a otro rita hecha ven ven pobre ven te voy oye 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 no ves que no sabes volar bien ya está oye se muere de asfixie con el abuelo ya mi amor ya ya Hachi ¿Cómo te llamas tú? Hachi Y el Rocky Está asustado de tanto volar Es que cuando vuela se asusta mucho Porque no sabe aterrizar Y entonces se pone súper nerviosa Ya, mi vida Bueno, pues Hachi igual Hachi tiene un año Un año y medio, más o menos Y también la cogí de pollito Y estaba inválida Y con muchísimos problemas Y bueno, pensábamos que no tiraría para adelante Pero bueno, al final Ha salido todo bien Y la tengo también desde que tiene un mes y medio Una cosita así, no ha estado criada papilla Y también conmigo Pues es un amor Y habla muchísimo cuando estamos sin móvil Dice Cotorrita Y dice su nombre Que es Hachi Y llama al perro Y ladra Y hace muchas cosas Pero normalmente cuando ve el vídeo No hace nada Besito ¿Qué mi vida? Super cariñosa Cotorrita 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 Guapo Te quiero mucho Hachi Habla mucho cuando está en la jaula Sobre todo Se nota mucho más seguro Y es un animal al que adoro también Igual que a Chiqui Es de mis animales Todos los quiero mucho Pero siempre hay animales Más especiales Quizás porque los has criado Sobre todo Hachi Tenía peligro de no vivir El veterinario me dijo que lo autodeseara Porque no tendría calidad de vida Y bueno Pues contra pronóstico Seguí con él Y abriéndole el pico Forzándole a comer Porque no quería comer Y eternas las horas de las comidas Y todo el día despertándome para darle de comer Y cuando amanecía no sabía si estaría vivo Entonces Eso hace que te unas mucho al animal Y que sea como especial Y lo quieres mucho Entonces Hachi Es de esos animales especiales que tengo Y lo quiero muchísimo Así que pues nada Con un añito y medio Y siendo una preciosidad Que lo quiero un montón No hay mi niño Es que si lo pongo aquí A lo mejor se va volando Ya, ya, ya Es que cuando vuelas ahoga Y se pone muy nervioso Y me da cosa Que pasearlo Bueno Vamos a buscar a más bichitos Que estamos en el especial 300 suscriptores Que bueno Nos ha costado mucho Son muy poquitos Pero ahí estamos Y hoy especial Todas mis mascotas Vamos a seguir Y seguimos Seguimos Aquí tenemos a Daddy 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 es la más pequeña De la casa Junto con los últimos Agapornis Y tiene como unos Siete meses O así Daddy ya La acogí con cinco meses y medio En Spoterraia de Barcelona Y bueno Estaba afuera Tomando el sol Y comiendo Y luego ya cuando hace frío Pues entra al interior Y bueno Sigue siendo muy chiquitina Pero ahí va Va comiendo Y estaba ahora en el sol Comiendo Y la hemos ido a molestar ¿Verdad Daddy? Ella muy tranquila Y a su rollo Y aquí está La pequeña Jan ¿Eh? Mira ¿Qué Daddy? ¿Eh? ¿Tu momento? ¿Eh? 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 Tenemos aquí A Lizzy A ver Ajá Aquí está Lizzy Ven Lizzy Ven Ven Ya mi vida Ya Ya Lizzy lleva conmigo En De 2016 Así que Lleva dos años y medio Conmigo Sabéis que está mucho más unida a mí Desde que Se murió Kofi Pues está mucho más unida a mí Porque Antes no se dejaba coger Ni nada Pero Desde que tiene el apodo dermatitis Que la sigue teniendo Eh Ponte aquí mi amor Desde que tiene el apodo dermatitis Pues La tengo que coger todos los días Para curar la patita Y entonces Se ha Se ha unido más nuestra Nuestra amistad Nuestro cariño Y ya no se queja Ya le da igual que la coja Porque claro Con el apodo dermatitis Tenía que cogerla La tengo que coger cada día Para hacerle las curas Así que Que nada Os animo a tener una cobaya skinning También Es una chulada Es muy guay Así Es muy guay la cobaya Y Y tiene una piel muy suave Muy calentita Es muy cariñosa Y lo bueno es cogerla cada día Y Y ella te termina conociendo Y bueno pues desde que Desde que eso Desde que Kofi no está Pues ella se ha tenido que rendir A mis cariños Porque Estoy todo el día con ella encima Además que la tengo que curar Y entonces pues Antes era correr por toda la jaula Porque no quería que la cogiera Igualmente Ahora tampoco es que le haga gracia Pero una vez que ya la cojo Le da miedo el momento Una vez que ya la cojo Ya se tranquiliza Y se puede dormir aquí Y todo O sea que Que es un amor Pues nada A ver que te vean Cosita Que estás muy guapa Mira Que estás muy guapa Mira gorda Muy mi niña Muy niña gorda Mi niña Mi niña Ella es lo que le da mucho miedo Es sentirse colgada Es decir La tienes que sujetar siempre bien Sobre todo del culete Que ellas se sientan muy Muy protegidas Y no se sientan que se van a caer Porque entonces es cuando les da miedo ¿Eh mi vida? La he despertado Que estaba dormida Y demasiado bien Se ha despertado Así que ahora vamos a seguir Con los bichitos En este especial 300 suscriptores Los últimos son Kiwi Y Mango Que siguen Igual de juntitos Igual de cariñosos Y estos son los Los dos últimos Tengo también una parejita De jilgueritos Pequeños No pequeños Una pareja de jilgueros Ya de un par de años Que están anillados Y ahora los voy a enseñar también No los he sacado nunca Y siempre están ahí juntitos ¿Veis? ¡Ay! Que bien Se llevan Tengo aquí a A Salsa A Samba Que están aquí ellas solas Son las hembritas Las tengo hace tiempo ya Y aquí está el macho Porque lo tengo separado Porque se van a encelar A ver si Bueno Consiguiera Tener una parejita Así que Bueno Pues con ellas dos Aquí está Chiki Aquí está Estamos buscándole una jaula nueva ¿Verdad mi amor? Pues ya está Con ellos Nos despedimos Chao Muchos besitos Y muchas gracias Suscribiros Darle a like Compartir el vídeo Y muchos besos para todos Chao Chao